Yo les quiero contar algo, a mi me ha tocado viajar por todos lados, especialmente ahorita que soy primera dama, osea que con mis impuestos, obviamente que con los impuestos de ustedes, con el impuesto del pueblo, ustedes salen, me voy para acá, para allá, por todos lados, mis hijas, mi hija, se me acaba de graduar la chavala, junto con Juan, y comprando el quinto, te lo vamos a mandar para la yusa, pero no la voy a mandar con un coyote, obviamente, porque eso es lo que pasa, para nacos, que para este pobre y perro de aldea, a mi no me llaman perro de aldea, de la puta A la maldita perra, a las tres, a las tres, que les dije, que las tres me iban a matar a la maldita puta, esa amarilla basura